Yo en lo personal les agradezco que nos invitaran. Ricardo me dijo hace días ya que estaban acá, Don José, presidente del club. La verdad que les agradezco de corazón, porque la verdad es que siempre estar compartiéndola una parrilla, un vinito, siempre eso habla de amistad y de cariño. Y yo creo que eso, San Guillermo, justo veníamos hablando con Don José antes, efectivamente acá en San Guillermo. Es un club súper unido, un club que está sacando proyectos adelante. Y básicamente porque todos quieren participar y están haciendo bien las cosas. Así que yo le agradezco muy de corazón esta invitación. Ando con mi cuñado, no me dejan salir solo. Es el único problema que de repente uno quiere salir solo, pero lo mandan marcado. Oiga, pero uno igual se le acortamos hoy al baño, igual. Y bueno, y también agradecerle a Víctor, porque la verdad es que Víctor, a través de su diario, San Guillermo, Y sobre todo el club deportivo Ha estado siempre en primera plana Y la verdad que eso es importante Tremendamente importante Ustedes no saben la cantidad de gente en Pelarco Que revisa el diario Que está venido en Facebook Sobre todo la gente más joven Y la verdad que eso da Hoy día San Guillermo se ha caracterizado justamente Por la unidad que tiene el club Así que yo le agradezco muy de corazón Estamos en una época A 29 No, miento 28 días 28 días de la elección municipal Y la verdad que yo Para mí esto Poder compartir con ustedes es muy importante Espero con la ayuda de ustedes Y sobre todo con la ayuda del señor Si salgo alcalde tengan claro Pero muy claro Que para mí es importante Poder escuchar y respetar a las personas Y poder trabajar en conjunto Para mí eso es vital Por lo tanto El tema del deporte Si bien es cierto yo no juego Alguien me dijo por ahí No juego ni con tierra Pero tengan claro Que para mí el deporte Es fundamental Y de hecho Con don José ya llevamos Dos años O tres años Trabajando en el proyecto Que la verdad que ha sido Todo un éxito Y siento que es la única forma De echar a andar El deporte Y las instituciones A través de proyectos Trabajando en conjunto Y sobre todo lo que hacen ustedes Ser súper unidos Y yo creo que eso es vital Así que yo les agradezco la invitación ¡Gracias! ¡Gracias!